Es que no le has ayudado ya No, es que como está nerfeado Si tira el batón medio y falla, te pega No, pero es que yo también Si se lo ha tirado Si tira, golpe con fuerte, falla, te pega Es que para esto el tiene que, tu batón tiene que jugar tranquilo Es que yo creo que le ha ayudado demasiado a armar ese macho Es que yo le hago esa vaina Se murió Muerto No, arma está jugando bien Yo creo que le ayudó demasiado Esa muñeca no lo puso allá Para que no lo veas hermano Está feo el sasito Tiene que jugar el lento de arma Es que no lo veas hermano Ahí es donde tu vas a jugar la malla Es que el detalle puro radica en juego No puedes tirado hasta un medio bajo No No puedes tirar golpe con se ¿Qué vas a tirar? Tiene que tratar de jugar el neutro ¿Pero con qué golpe? O sea, tú tienes que tratar de verle las malas mallas Si tú le estoy, tú puedes meterle esos pingas Pero tienes que esperar que lo tire Porque también es con lógica Él no te va a tirar golpe Tú no lo tiras No, no Es que te va a quedar en el medio Es que te va a quedar en el medio Es que te va a quedar en el medio Es que te lo aseguro Yo también lo voy a jugar ¿Tienes caso le haces el trajima? Porque él puede buscar Él le hace la pata esta del... De la pata esta O sea, no sé cómo se llama la pata esta No No No, no Vale Oh Bueno Bueno Eso fue entonces Bueno Calma, calma, calma Calma, calma Para más de tranquilidad que tiene su golpe Ahí tiene que lanzar a la vista Cuando él hace el golpe así ¿Lista? No puede tirar más No puede tirar la guía así Pero es que no hay golpe que pueda tirar No, ahí dice Y eso es lo que me dijo tú Acá y la otra vuelta Cuando él salta tú me trago y sepa Si tú lo haces lento, te jodiste Te jodiste, pero hay que Mira, no puede tirar golpes Pero Bruno, ya no se puede tirar ni un golpe Ah, eso fue No mató Bruno, antes se podía tirar bastonazo medio abajo Y tú no le podías pegar Pero ahora sí Entonces a él nada más se pone a esperar que tú tires un golpe mal Y te lo castiga O sea, qué bien, por favor O sea, no me vas que le vas a tirar a Blanca O sea, si le tiras a Blanca, ¿qué vas a hacer? O sea, que ya está muy duro No, no me vas a tirar No me vas a tirar Ay volte Ay, golpe Ay papá Ay, chaval Pouxe Me vas aloe vamos a bajar un poco eso fue que error esta la te tiene en la esquina ahora te va a presionar te va a presionar te va a presionar esta fue bueno? si pero sería super bien esta fue tira de y para el otro de donde? de donde? de donde? si 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 bueno para comprar las gallinas ah no hombre que pasó con tu padre? no 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 le dejas a su cadena esta mano mira esta duro que gana ya el último pasado bueno si si lo que va a hacer de donde? de donde? bueno aqui es mas rapido para ver el juego que tiene ganado de donde? 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 esta nos mató aun porque al no nos sigue ¡Golito! Eso también me pasa a mí Eso es porque Tú estás haciendo así Tú estás haciendo así Eso es tu vida ¡Qué doloroso! Oye Como será que sea alto hay que cambiar Para que lo es mejor para cambiarlo Yo soy yo ¿Tú no quieres comprar un chamellas? No todavía tengo que dar un chiamito oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh oh, oh, oh ¡Gracias! 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 Ese sabe como, ¿verdad? Ese sabe de que la necia... Ese sabe de la pena y que la necia le puede hacer el chiche. Exacto. Le puede hacer así. Sí, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese golpe no lo hiciste. Viste lo que leí a Bruno, no puedes tirar ni un golpe de tu, y te lo vas a quechar siempre. Ahí se salvó. ¡Gracias!